Presentamos el nuevo pool en el ecosistema Ultima, el Pool Ultima. Este es el primer pool en la historia de nuestro producto donde los participantes podrán recibir nuevos tokens Ultima como recompensa por congelar sus Ultima. Para participar en el pool, no es necesario adquirir una licencia o contrato. Basta con congelar sus tokens Ultima en su billetera Smart Wallet con unos pocos clics. La recompensa se calcula con una fórmula simple. La recompensa diaria se divide por el total de tokens congelados en el pool. El valor obtenido se multiplica por la cantidad de tokens congelados por el usuario. Se distribuirán diariamente 5 Ultima como recompensa en el pool. En esta guía, explicaremos cómo congelar Ultima en el pool Ultima, descongelarlos y cómo comenzar a recibir recompensas diarias. Congelación de tokens o Freezing Antes de comenzar el proceso de congelación, te recordamos una regla importante. Cualquier acción de congelación o descongelación de tokens Ultima reinicia el tiempo de espera de la recompensa en el Splitting, que es de 24 horas. Por ejemplo, si hace 20 horas recibiste una recompensa y quedaban 4 horas para la siguiente, al congelar o descongelar Ultima, el tiempo de espera se reiniciará y será de 24 horas. Abre tu Smart Wallet y haz clic en el ícono Última. En la ventana que se abre, haz clic en el ícono de congelación. En la pantalla que se abre, verás tu saldo disponible para congelar, Available Balance y el total de tokens congelados, Total Frozen Balance. Para congelar tokens, haz clic en el botón Freeze. La congelación se realiza en dos etapas. Primero preparas Ultima y luego ocurre la congelación propiamente dicha. En la siguiente pantalla que se abre, haz clic en Prepare Ultima. En la siguiente pantalla, se te pedirá que introduzcas la cantidad de tokens a congelar. Introduce la cantidad deseada y haz clic en el botón Prepare for Freezing. A continuación, deberás confirmar la acción con un código PIN. En la ventana que se abre, confirma la congelación pulsando Confirm Freezing. Después de esto, deberás confirmar la acción nuevamente ingresando tu PIN. Utilizando Face ID o acercando el Smart Defender a tu smartphone. Si todo se realiza correctamente, verás una pantalla de felicitación que indica que los tokens se han congelado con éxito. Descongelación de tokens. On Freezing. Podrás descongelar los tokens 10 minutos después de haberlos congelado. Para hacerlo, regresa al menú de congelación. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en el botón Unfreeze. En la pantalla que se abre, introduce el importe que deseas descongelar y haz clic en Confirm. En la pantalla siguiente, confirma la descongelación pulsando el botón Unfreeze. Confirma la acción con el código PIN. Después de eso, verás una pantalla informándote de que todo se ha realizado correctamente. ¿Cómo solicitar la recompensa por los últimos congelados? Mientras tus tokens permanezcan congelados, podrás recibir una recompensa diaria. Para obtener la recompensa, es necesario solicitarla. Para ello, en la pantalla principal de Smart Wallet, haz clic en el ícono Última. En la ventana que se abre, haz clic en el botón Splitting. Se abrirá una pantalla con información detallada sobre el Splitting. MyFrozenUltima, la cantidad de tokens última congelados en tu balance. TotalFrozenUltima, el total de tokens última congelados en el pool. DailyReward, la cantidad diaria de tokens última distribuidos entre los participantes del pool. CurrentBlock, muestra el bloque actual en la blockchain. FinalBlock, muestra el último bloque para el periodo de halving actual. MyEstimatedReward, el valor estimado de la recompensa por todos tus últimas congelados. PricePerOneFrozen, el valor de la recompensa por cada última congelado. Haz clic en el botón ClaimReward en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá una pantalla en la que tendrás que confirmar que aceptas los términos y condiciones del producto, marcando la casilla y haciendo clic en Confirm. ¡Listo! Has solicitado una recompensa. Verás un mensaje al respecto en la pantalla de tu smartphone. Ten en cuenta que si usas Smart Defender, deberás acercar la tarjeta a tu smartphone para solicitar la recompensa. También ten en cuenta que se cobra una comisión en Smart por el Splitting. Así que antes de realizar transacciones, asegúrate de tener suficientes monedas Smart en tu balance. No olvides participar en el Splitting y reclamar tu recompensa todos los días. ¡Éxitos! Si tienes alguna pregunta, contacta con el soporte y con gusto te ayudaremos.